La fachada del Museo Taurino Municipal ya luce desde hoy un busto en honor al torero chiclanero Francisco Montes Paquiro, que se ha encargado de llevar a cabo el artista local José Antonio Barberá. El alcalde de Chiclana ha sido el encargado de descubrir esta escultura en la calle San Agustín junto al museo que dirige Pedro Leal y que, como decía José María Román, se ve cumplido así su sueño tras muchos años de empeño. No puedes entrar, digamos, en un sitio de este tronío en una calle que no la acompaña y hoy el espacio externo acompaña a lo que es el museo y Pedro lo había preparado el acto allí y digo el museo es este, que hay una sala de exposiciones pero el alma, el sentimiento, la vida que a ustedes les emociona está aquí en este edificio. Esta figura de bronce se hizo en el año 2005 en base al busto que está en el interior del Museo de Poliéster y que se ejecutó en 2002 según ha explicado Pedro Leal. Recordar que la figura que hemos puesto hoy ahí se hizo en el 2005, que era un proyecto, está basado en un proyecto original que es este que tenemos a la derecha, que era del mismo color y una vez que vino Paquiro de bronce pues hemos decidido policromarlo para que no hubiera dos semejanzas. Creo que ha quedado también muy interesante. Al ser de poliéster hemos decidido que el de bronce es el que debería de ir a la calle que para eso en sus días se hizo. El artista encargado de la escultura destacaba la fuerza que le ha trasladado el personaje de Paquiro, todo un referente de la tauromaquia, no en chiclana sino en todo el mundo. Y en aquel entonces sí que escribí que con el lado derecho la escultura va transmitiendo valor, fuerza, potencia y torería y con el lado contrario, con el izquierdo, va demostrando él su serenidad, su orgullo, su tranquilidad y su confianza en sí mismo. De esta forma la fachada del Museo Taurino Municipal ya luce el semblante del torero romántico que hizo historia y que forma parte desde hace muchos años del legado cultural de Chiclana.